Bueno, en cada zona se presentan las propuestas provinciales, distritales, luego se pasa una votación, en muchos distritos hay listas ya validadas y lo que nos está demorando un poco es que Alianza para el Progreso tiene ahora representación en el ámbito nacional. Así es que hay que esperar que todos tengamos ya las propuestas para pasar al sistema de elección, pero esperamos que antes de fin de año nosotros podamos tener ya las listas definitivas. Lo importante y lo más importante para mí es que hay alternancia de género, vale decir tantos hombres como tantas mujeres y si se pudiera hacer esto en el ámbito nacional va a ser ideal, porque la población masculina y femenina es 50%, 50% y las mujeres más que nunca necesitamos representación en el Congreso.